Comenzamos las conversaciones amstranitas que tuvimos con Ahsoka a principios de agosto, donde hablamos un poquito de Metrocross y de Ninja Scroll, los dos juegos relacionados, realizados por la misma compañía y que fueron candidatos para el reto Amstrad, aunque no salieron al final. Y después pues hablamos un poquito de los gustos y del MS2, alguna cosita más del Bonjak que entretenga estas conversaciones que tuvimos con el señor Ahsoka. Que engañaba un montón, porque ponía dos jugadores, pero son dos jugadores alterno, que podrían haber puesto 500 jugadores si hubiesen querido. Al fin y al cabo un jugador siempre. Vete, vamos a ver la recreativa. Eso sí, el protagonista tiene una Bartola. El protagonista realista, al máximo. Tiene ahí un Bartolón de cerveza y buena. Míralo, míralo. Y mi menudo mentón. Este es el típico juego de Bar, de Barito, de la época de los 80. Que volaba mucho. Que veía tíos viejos jugando a esto. Y es un juego de habilidad. Simplemente de poner el nombre lo más alto en el score. No hay otra intención. Ni te cuentan con una historia y nada. Es pura acción y a tomar viento. Míralo, pero si está ahí nuestro amigo. Saltamos. Pues muy parecido a la recreativa, eh. Tiene una scroll suave, eh. Empezamos de puto madre. Ahí está. Salta, salta. ¡Epa! Se encontraba rápido, vayan más puntos azas. ¡Epa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salta, maldita! Está bastante chulo, eh. Te recuerda bastante a la recreativa. ¿Eso lo cojo o es malo? Lo esquivo, ¿no? Pues respeta bastante a la recreativa, eh. A pocos que se tenga que volver a la emboloco para respetarla, pero... Se parece mucho, eh. Claro que puede entrar. ¿Querés que querés entrar? Espera, espera. Bueno, pues está el Metrocross que lo ha propuesto Ahsoka. Y bueno, querés entrar y comentar. Que a los... no sé. Lo que querés comentar. Que comente lo que quiera, porque es la primera vez que... O la segunda vez que entró por aquí. Así que... Sí, sí, por lo que podés entrar. Espérate, voy a poner el Discord. Tu, tu, tu. Por aquí. Si no puede entrar, claro. Puede entrar. Ahí que está. Lo que yo no sé es si se te va a oír. ¿Buenas? ¿Buenas? Ahsoka, ¿se te oye? Estoy ahí, pero no te oigo. Espérate. A ver. Tienes todo. Y le estoy echando un vistazo hacia el catálogo y tal. Y digo, anda, mira, lo tiene también en CPC. Y lo probé. Y digo, hombre, no es igual igual, pero sí es entretenido también. Quiero decir, que está bastante... Hombre, yo creo que es muy buena conversión. Para la época es... Y, hombre, yo creo que está bastante chula. Con muchos colorines y tal. Y yo creo que está bastante chula. Y un scroll relativamente suave. Bueno, fluido, por lo menos. Que está bastante chulo. Además, yo recuerdo de haberlo comprado... No sé si por tu zona. No sé por dónde vives tú o te criaste. Pero yo por mi zona aquí por Córdoba, en los kioscos, había siempre caballetes con un montón de juegos. Y los kioscos, las papelerías y las grandes superficies. ¿Te acuerdas del Prica? Allí había Prica. Aquí también, sí. Es lo mismo. Ella, pues, el Prica molaba mucho más que... Refuga, dónde vamos a parar. Y en la tienda es donde revelaban carretes. Revelaban carretes. ¿Te acuerdas cuando había carretes? De foto. Yo recuerdo haberme comprado este Metrocross. Y otro que se parece mucho. A ver si te suena. O si lo has visto. O algo te parece que era el Ninja Scooter. Juego. Este está muy chulo, ¿eh? El Metrocross. No me hubiese importado esforzarme esta semana por este. El salto, pues, sé que hay que darle un poco antes. No es tan medido como la recreativa. Pero igualmente se salta bien los objetos y se mueve bien. Quiero decir, no se mueve mal. Y cuando coges el turbo, que hay un turbo. Hay un objeto que te da el turbo. Que también se mueve muy bien con el turbo. Quiero decir que no... Puede ir hasta más rápido de lo que va y todo. Como sitio, he mejorado. Bueno, pero es que estos juegos de habilidad están muy chulos. Porque lo que es el avance, la progresión, era algo real. Quiero decir, tus reflejos mejoraban. Tu anticipación, la memoria muscular, o sea, lo que es la coordinación ojo-mano, pantalla. Pues eso mejoraba a lo largo de la partida. Aparte de que te quedabas con más o menos el tiempo, ¿no? El tiempo que necesitabas para saltar y anticipar el salto. Entonces, claro, eso es real. Eso es real. Por lo que veo, la primera pantalla es un clon de la otra. Claro, es que yo creo que esto es una especie de segunda parte. Este es posterior al estado del 88. Y el otro es del 87. Hijo, pues mira, hemos hecho la conversión de la recreativa. ¿Por qué no me apropio de la mecánica y a tomar viento y saco otro juego? ¿Por qué no? No soca. ¿Por qué haría? Lo roba y a tomar viento. Eso es lo que hay, la época me la da. Además, me imagino que esto es la época del Shinobi y cosas de estas. Pues ya está, ya tienes al ninja ahí. Fíjate que, ¿dónde está el ninja? ¿Me puede haber explicado esto al ninja? Pues parece el ladrón-warrior. ¿Ladrón-warrior? Pero está gracioso porque, bueno, gráficamente es otro estilo. El otro intentaba hacer como acercarse a la recreativa, ya que es todo un poco más libre. Pero es la misma mecánica, exactamente. Igual, muy chulo a nivel técnico, a mí me gusta bastante. Un poquito más que el otro, pero vamos, muy parecido también. Lo que pasa es que aquí hay más saturación de color. Y no sé, un poco más de horror vacué pixel de Amstrad. Donde el ojo no tiene espacio para respirar. Le gusta, a mí me gusta. Yo, claro, yo he crecido con esto. No hay espacio, no hay espacio ahí nada más que para... Que no hay un poco más rápido arriba y abajo. No lo sé, el scroll va bastante bien. Pero arriba y abajo, sobre todo cuando te mueves arriba y abajo, al otro le cuesta subir y bajar. Y este como que sube y baja más rápido. Sí, pero yo creo que a lo mejor era por la animación o el tamaño del personaje. Pero vamos a ver. Los dos son muy parecidos. Si te gustó el motocross, este también te va a gustar. Porque es muy parecido. Lo que pasa es que este tenía un problema. Y cuando le cogía el vicio. Que se volvía monótono y muy sencillo. Porque además, creo que era una especie de juego económico. Está muy chulo. Hay muchos títulos muy parecidos a este estilo. Y bueno, yo esto recreativo no tiene. Luego blanco aquí no se llevó nada. Ni siquiera el nombre ponerlo en algún sitio. Pero la música sí que me recuerda. La música me acuerda mucho de la música. Era un juego que salía sí o sí. Y tardaba un montón de encargar. Que yo nunca entendía. Yo digo, ¿por qué pasa tanto encargar el juego? Tampoco para tanto, ¿no? O sea, era la forma de pensar de un chiquillo. Bueno, si el juego era bueno, tardaba en cargar. Y tenía su excusa ahora. Si el juego era una mierda, tendría que cargar estante en la mente. No, ni idea de este juego. Juega muy chulo. Es una especie de segunda parte. Más o menos sin derecho y sin nada. Bueno, pues no, vamos a jugar el Pipe María. Yo lo siento mucho. Tú tienes que votar por el tuyo. Tú, Ahsoka. Lo bonito. Ya te buscaré alguno malo para que sufras. Pero, hombre, tú ten en cuenta que también lo vas a jugar tú. Es que yo... Yo lo he jugado, es más que tú. ¿Y lo has disfrutado? ¿Lo has disfrutado al final? Porque yo lo he disfrutado, ¿eh? Yo, yo... El pique ese de decir, venga, un poco más, llego un poco más. Y te pasas el boss, te pasas lo otro y sí. Claro, es que lo que pasa es que falta, ¿no? Te falta un contendiente. Porque yo tampoco me he aplicado mucho. Porque aunque los juegos... Lo bonito de esto es la esencia final que tienen estos títulos, ¿no? Es malo, es malo. Hay que reconocer que lo que tú dices es... Si no le juego más... Una cosita más, antes de que pasemos a otra cosilla. ¿Has visto lo que se está haciendo con el Bonjak? ¿Con él? Bonjak. Está haciendo... Ah, sí, te he visto por ahí algo, sí. Sí, por ahí... Bueno, yo publiqué un deseo porque yo me estaba flipado. Y yo, bueno, que sea... Voy a poner alguna chorradica. El inútil... Aparte que a ti ese juego te gusta, que ya lo hemos jugado, por cierto. No le está costando... No, 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 esto parece normal a la web multimedia. El mejor. Pero más que por los gráficos, es por la jugabilidad que tiene. Que prácticamente hace una conversión... No me lleva el hombre este. El Anthony Flash, este es mi superhéroe. Seguramente será ingeniero. Pues tendrá a lo mejor algún puesto grande o algo. Porque yo no creo que a nadie le permita trabajar con esos palos, así, esas pintas. En un sitio así importante. Hoy dice que no tiene ningún problema en pasar juegos de este estilo, así. O sea, y este juego es que es prácticamente idéntico. Idéntico a la recreativa. Yo me he quedado alucinado porque ya hicimos una comparativa de... Me acuerdo yo de que alguna vez lo he hecho, pero no he hecho un vídeo de montaje, sino... En directo pusimos los juegos de Spectrum, creo, y los de Commodore, y el de Spectrum está muy bien. Ahora, joder, es que el tema de los colores, pase lo que pase, si los juegos son iguales, en Amsterdam, normalmente va a estar siempre... Va a ser superior, ¿no? Es que el problema que tiene Spectrum, que tiene el color class, el tema del daltonismo digital, este que no sabes cuándo pasa, no sabes qué color tiene, y se puede confundir, ¿no? Hay juegos que son un audio. Juegos que sí que es verdad, que claro, no tenían colorido, no tenían tal, pero eran más coloridos. No, no, sí, sí, no, sí. El plan era con más colorido algunos, pero demasiado pesado en el sentido de que les ralentizaba mucho, y en el Spectrum, claro, eran peores y tal en ese sentido, pero claro, lo jugable luego... Lo que tú estás diciendo ocurría en muchos casos, porque era, Spectrum era la máquina de la generación. Digamos que era la que más tiempo llevaba en el mercado, la que más parque de máquinas tenía. Abuelo multimedia. Y por lo tanto, se... Comenta, has herido mi sensibilidad espectruñera cara pensativa. Se diseñaba así, me odia en la multimedia, pero es normal que me odia, a mí la gente me odia por la calle. La Astra y Spectrum, sí. Sí, hostia. Y luego se metían con los peceros después, con nosotros. ¿Con los peceros? Los de Spectrum, con los de PC. No, después, no, después los de los consolas, vamos, los Nintendo con los peceros y los aires. ¿Ah, sí? No puedes pensar de opción, la MS2, pero claro, el problema de todo esto es qué equipo, ¿no? Qué configuración, porque el MS2 es un todo revolutum de cacharros, de tarjetas gráficas que se cambiaban cada cuatro meses y era un poco follonero. Un 286 tuve yo, no te digo más. Un 286. Un 286 en el anterior. Pero eso va a ser dato y punto, ¿no? No, tenía sus disquetes con algún... Yo que más tiempo tuve era un 486. Un 486. Bueno, pues digamos que te llevaría a esa época, hasta donde se pudiera hacer... Es que claro, es que sí, claro, si te tiras hasta el Pentium, que también podría haber tenido MS2, entonces haces un poco de trampa, ¿no? Sí, claro, tú y Pentium lleva MS2, sí, sí. Claro, entonces te tendrán que llevar al MS2, pues, de la época de eso, ¿no? Es que hay un problema de que por eso no... Un 286, madre mía. Me va a dar el chesfuegazo, ¿eh? Un juego. Yo no sé jugar al ajedrez, pero me gustaba ver cómo se mataban. El abuelo tuvo un 286, pone... ¿Con qué jugabas al 286, abuelo? Si estás por ahí... No, no, el 286 tenía juego, pero eran... Eran monocromáticos, muchos, pero todavía en aquellas épocas. Y muchos eran, yo qué sé, no muy, muy inferiores a lo que ofrecía un microordenador, que estaba orientado, ¿no? Más o menos a un juego. Pero todo. Abuelo multimedia. El Dark Castle. Comenta Dark Castle en 286 en CGA. Y de 20 horas hasta la muerte, seguro. U, cuatro colores, ¿no? Cuatro colores, pues son juegos chulos, ¿eh? No están nada mal. Bueno, pues el Battleship, bueno, debe ser dos, tres cuerdas de alguno, porque ya hicimos una vez una especie de mini especial de Paul de Indie, de Pablo. De Paul de Indie. Agüe multimedia. De MS2. Comenta discos cinco y un cuarto. Cinco y un cuarto. Esos son los flexibles, ¿no? Cinco y un cuarto son los flexibles. Sí, tengo alguno por aquí en casa. Sí, son los flexibles. Esos estaban chulísimos, esos discos eran del futuro. Sí, sí. Los cojía y yo los metía entre libros y tal. Solamente tenía uno, que era donde guardaba mi ejercicio de base. Y a mí me flipaba lo de enseñarlo, enseñarlo. A mí, cuando venía amigos a mi casa y lo ponía por allí para ver si me preguntaba. Y yo tenía la pared de los discos de tres y medio que se rompían. Me acuerdo, como eran de colorines, tenía la pared puesta como si fuera... En vez de con hueveras, la tenía con discos de tres y medio puestos en la pared. Hostia, oye, me acabo de enterar de esto, tío. ¿Tú te acuerdas del juego que salió para Mega CD que se llamaba Silphiart? Era un juego donde... Este no. Era vectorial. Ahora te lo voy a enseñar desde el 88. O sea, no sabía que era una especie de remake. Fue muy famosillo con el Mega CD porque utilizaba... Ahora te lo enseñó, tío. El Budokan, qué juegazo. Sí, Budokan, sí. Qué juegazo. Era un poco coñazo, por verdad, ¿eh? Sí, pero luego si decías esto, sí. Es que lo jugué... Qué buena la versión de Golden Axe de MS2, ¿eh? Mira, de Golden Axe. Impresionante. Muy buena, hay que reconocer que MS2 tenía cosas así muy... Me quedé un poco alucinado porque es muchísimo mejor que la de Amiga de Atari ST. Sí. Pero sí, se juega muy bien, se juega muy bien. Se juega, no, no. A este de 10 horas también... Sin City, yo nunca he jugado a este juego. No, al RIS, al RIS. Ah, RIS. Este es Sin City, pero al RIS no. Super Mario, también es muy buena versión. También es que se hicieron bastantes conversiones buenas. Ah, este también es muy bueno, sí. Super Mario, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Muy divertido, muy adictivo. Mira, el Xenon 2, a ver, Xenon 2, hombre, era mil veces mejor en Amiga, por el tema de la música y tal. Pero tampoco es mala, lo que pasa que yo no sé, porque la versión de PC, de MS2, perdón, lo hicieron los gráficos tan grandes. Oye, los juegos de naves no eran muy seguidor de los juegos de naves. Los juegos de naves no te gustaban mucho. Que claro, yo en aquella época me guiaba por la vanguardia de mi círculo cercano social, que era la amiga. Y entonces, claro, todo lo que yo veía en casa del otro, yo lo deseaba a muerte. Porque no lo tenía yo. Y claro. Ahora es muy fácil, a ver, ahora jugar a juegos de PC de MS2, pues es muy fácil porque existen, pues eso, fronts como el Fence y cosas de estas que lo hacen todo. Quiero decir, no tienes ni siquiera que andar configurando un dos box. Entonces, ahora es muy sencillo jugar a estos juegos. Al principio emularlos un poco con la consola dos box era complicado, pero ahora... Pues por eso comento que esta época es la mejor del mundo para ser aficionados videojuegos. No te tienes que gastar un dineral tampoco, si no quieres. Lo conocí aquí, luego me enseñaste tú que estaba en CPC. Pues yo lo conocí en MS2. El Ritz Angelo. Claro. Hombre, es que es normal si tenías la máquina. Prestaría atención. A lo mejor te comprabas una revistilla, ¿cómo te informabas? Sí, yo tenía revistas, sí. Pero, ¿qué? ¿La micromanía? ¿Había alguna de PC? La veía, porque tenía poco PC. Pero había una que me pasaban. Sí, era de aquí o era de fuera. Estaba OK PC o algo así, ¿era? Pero eso era un poco más posterior. O sea, se me estaba hablando ya del 90. Del 90 y traía por ahí. Yo te lo digo porque yo me volví muy loco con el tema de la revista. No, tenías micromanía y poco más. Pero ¿sabes qué pasa? Que comprarla, la micro, cuando yo no tenía más que PC, de PC traían cuatro hojas. Entonces, pues... Nada, no, no, no. De micromanía hasta que no decidieron cambiar el negocio. Además que lo hicieron de forma oficial. Fue una estúpida. Sí, después ya sí, pero al principio, claro, no te sabía. No sé por qué lo hicieron, porque lo estaban haciendo de forma gradual, ¿no? Los juegos de 16 días a partir del 91, pues se publicaban porque querían cambiar ya de plataforma. Este también está muy buenísimo. Juegazo. Usted, qué músico tiene, ¿eh? Qué músico tiene. Este también era la hostia, este juego. Yo esto no lo conozco, supongo yo a lo mejor tú. Sí, el gorila. ¿Qué es esto? Este sí, claro, claro. Este era mítico. ¿Sí? El primer juego que craqué, entre comillas, para ponerle, para trucarlo yo, para darle al otro. Madre mía. Monkey Island, juegazo. En estos juegos. El gusano. Buenísimo. El gusano. Este pone que es del 91, hombre. Y este también es jugado así, como lo ves. Bueno, muchas horas también, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es un juego que funcionan a día de hoy y no necesitan tocarlo. Yo tuve el síndrome de diógenes con toda clase de revistas del mundillo informático y jueguil. El abuelo que ha tenido todas las revistas de... Como abuelo, a mí me las tiró mi padre cuando me se fui de casa. Claro. No, pero es normal. Eso ya no es normal. Pero a mí es que me... No, pero tiró sin avisarme. Sin darme, por ello. Pues no le daré importancia. Tampoco tú se odita, a lo mejor. Yo sí se la digo. O sea que no... No vamos a entrar. A ver, le dices, papá, no me tiré a la revista. Dos días después. Y la revista. No, no. Lo hice mal a la revista. Y la revista, ¿qué ha pasado? En lo que hay. Las revistas y las consolas. ¿Y las consolas también las tiró? La Super Nintendo que tenía con los juegos y el PC que tenía allí en casa. ¿Lo tiró? Ya te digo yo que no acabó muy bien. Madre mía, entonces... Pero bueno, tenés que hacer las pasas con tu padre. Pobrecito, hombre. Quedría darte una lección de vida. Y te la dio seguro. Seguramente. Bueno, mira, el Jinx. Oye, este juego... Esto es que le daban unas notazas que flipaba. Era un juego súper caro de que costaba 3.000 y pico. Y te quedabas diciendo, pero bueno, esto... Esto digo, este juego de golf, ¿por qué vale tan caro? El juego de golf era más divertido que ese. También de esa época. Sí. No era tan complejo y era como más entretenido. Oye, ¿y simuladoras de aviones? El TFX y todos aquellos juegos. Algunos juegos de guerra, pero no me acuerdo de los nombres. Y algunos estaban bien, pero solían ser bastante complejos también. Depende de cómo te pillara y cómo te gustara. Mira, este yo lo probé en casa de un vecino. ¿Quién no juega este? A ver. Y esto, nada, de hecho, a partir de ese momento, hasta que jugaba el metalofono de PlayStation 1, le puse la curva de los juegos en primera persona. Digo, no. Y ya digo, los primera persona, desde, vamos, todo. Todo tipo X en todo. Todo lo que fuera de tipo... El X, muy bueno. A ver, yo digo lo que... A mí me encantaba. Lo que he comentado era así en ese momento. Pero yo admito que era un gilipollas. O sea, era un juegazo. O sea, eso lo admito. Mira, el sindicato. Este es un juego en Amiga, ¿eh? Este es un juego en Amiga, que tenía... En Amiga 500, los menos 5 o 6 discos. Y tenías que cambiarlos cada 2 por 3, que yo estaba harto ya. El Doom ya, el 2. Este es ya el Doom 2. Esto ya es un poquito más avanzado. Bueno, tú... 94, ¿no? Sí, sí. Es que los 4, 8, 6... Esta es la época buena. Yo creo que aquí hay 94, 95 en una época... Ah, los 32 bits. Cuando estaban ya los 32 bits, bueno, porque... Objetas se empezaban a tirar. Yo creo que se podría subdividir épocas, ¿no? MS2, ¿no? Este es otro mundo. Es decir, este 94, 93, 94, 95 en otro mundo. Claro, podríamos dividir la época de MS2 con el mundo de... Antes de la tarjeta gráfica y después. Es por las tarjetas. Yo creo que sería... Porque, claro, también podríamos decir el CD-ROM, ¿no? Que también se introdujo, sobre todo con el PC. Pero yo creo que más bien sería la época, ¿no? Tu época sería a partir de la tarjeta gráfica, ¿no? Porque lo anterior... Es que yo creo que... Podríamos decir que antes de... Lo que es la aceleración de vídeo... También era... Era también 32 bits. Lo que pasa que... Digamos que en videojuegos no se podía aplicar. O sea, quiero decir, no eran 32 bits reales aplicadas en potencia porque era de cálculo, pero no de... De potencia gráfica o de sonido. La gráfica no era... Tengo en cuenta que las primeras gráficas... No era lo mismo. Claro, pero era por el tema de... Lo que te he comentado antes, ¿no? Del tema de la arquitectura. Era... La arquitectura de PC era central. Todo pasaba por un embudo. Todo lo calculaba la misma CPU. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Con lo de la velocidad de... Y aquella cosa rara que yo no entendía. A ver, explícame lo que yo nunca lo llegué a entender. Eso de la memoria RAM virtual... Qué lechera, decía. Pues, ¿puedo tener toda la memoria RAM que yo quisiera? No sé qué. Yo, vamos a ver, si la máquina tiene una... Es parecido a lo que es la paginación. Es que simplemente que usabas el disco duro simulando que es una memoria ultra rápida. Yo esas cosas no antes. Yo decía... Música es el disco duro como si fuera una RAM. Vamos, pero que... La lectura... La lectura... Claro. Tienes capacidad, pero no velocidad. Pues, claro. Vamos en la misma, vamos. Y yo decía... Pues, yo puedo tener lo que quiera. Y la amiga tiene un mega. Mira, yo te comento una... Yo, ya digo, luego trabajé de técnico mucho, ¿no? Técnico de donadores y tal. Y me acuerdo cuando me venían los clientes y me decían... Buah, es que mi torre tiene turbo. Y eso digo yo, el turbo ese. ¿Qué coño era? El turbo. Qué mierda del motor ese. Es la verdad. Que cuando luego lo descubrí, porque claro, yo era un enfermo y como tenía que saber todo... Cuando le ponías el turbo, iba a velocidad normal. Y cuando le quitabas el turbo, iba despacio. No es que corriera más. Pero no lo entiendo. Pero quiero decir que casi acapaba en la CPU. El turbo capaba la velocidad del procesador. ¿Y con qué motivo estás fano? Porque te agitarías el turbo y decían... Mira, tú le das al turbo y corre. O porque decían que era porque no se calentara, porque no sé qué, por gastar menos energía. Pero claro, si con el turbo te iba más rápido, pues vas con el turbo. Vamos a acabar porque voy a cambiar ahora. Vamos a cambiar ahora. Otro día, además, yo estoy seguro de que tú ya mismo estás diciendo ya. Sí, se me va haciendo tarde. Un juego de naves, que a mí no me gusta. Yo no puedo decir que el juego es malo. Puedo decir que a mí no me gusta. Entonces, cuando la gente empieza a decir, a mí es que este juego es malo. No te guste a ti, no se hace malo, vamos a decirlo así. Es decir, por ejemplo, el que hemos jugado es malo. A mí me ha entretenido, pero es malo hasta la muerte. Claro, hay cosas que dices, bueno, a mí me ha entretenido lo que tú me dices. Es que a mí los shooten, a mí me encantan. Es decir, no, no, a mí ahora me encantan. Eso era en aquella época que, bueno, era inmaduro y tal y muchas cosas no. Pero, a ver, hay juegos que de forma objetiva, de forma objetiva, a nivel técnico se puede hablar. Si el juego llega a un nivel mínimo, incluso no gustándote el género, te puedes dar cuenta de que algo falla. Aunque lo pruebes un segundo, porque claro, si lo odias a muerte el género, como un juego de gestión, ¿no? Te voy a mirar un juego de gestión que a una persona no inicia, pues le puedes hacer una basura. Pero si te pones a jugar y ves que el juego es simple y accesible, a lo mejor se te lo pasa bien. Si hay una cosa que has dicho, que lo hiciste un día, que dije yo, mira, es una buena definición de si el juego es bueno para ti o no. Es cuántas ganas tienes de volver a jugarlo. Bueno, o sea, el término antiguo que nos quitaron de adicción. De volvería a jugar. Entonces, para mí ya lo hace bueno. Que yo quiera volver a jugarlo, ya para mí me lo va convirtiendo en bueno. Claro, es el término con la adicción. Era lo que antes, te acuerdas, Micromanía, que ponía adicción. Yo creo que era un concepto muy bueno. Muy importante para mí. Hombre, no, vital, pero es más importante porque realmente el juego te puede causar buena presión. A nivel técnico puede ser muy bueno. Te lo puedes pasar incluso bien en la primera partida. Pero si resulta que el siguiente tiempo que has invertido, el juego en conjunto, por lo que sea, digo que no te satisface, o sea, no tienes ganas de volver a él, pues ya se va a la mierda. Así, fíjate lo que te digo. Cuando digo... Claro, claro, por eso es interesante, ¿no? Incluso definir lo que define la adicción. Que es exactamente eso. Pero algún día que te apetezca y tengas más tiempo. Y por supuesto, tiempo que perder, porque es... O sea, quiero decir, para charlar un ratejo y tranquilamente sin que tengas de eso. Pero no me gusta el ovejismo. Es decir, no me gusta... Esto es bueno. Sí, 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 sí. Coño, pues dile que no. A mí no me gusta. ¿Qué pasa? Es decir, ¿tengo algún problema? No, ya está. Es decir, no me gusta. Bueno, bueno, eso es lo bueno de tener nuestra edad. Eso es lo bueno de tener nuestra edad. Que bueno, cuando eras inmaduro, te gusta seguir a la trima. Comenta, pero coño, el striker que ha jugado. Que eso, pero bueno, que estás invitado a entrar. Mientras no entras para silbar. No puedas entrar para silbar. Eso no, caca.